Música ¿Quién es? ¿Quién te llama a cada rato? Contesta, están llamando. ¿Quién es esa persona? Yo quiero que contestes cuando está. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que mi amor? ¿Qué te pasa? ¿En dónde estás mi amor? ¿Con quién estás? ¿Quién eres tú? Explícame, ¿Quién es ella? A cada rato te llama y dice mi amor. No, yo quiero bajarme ahorita. No, no me toques. A mí no me toques. No. No, yo no quiero nada contigo. Sí, todavía me voy. Maldito traicionero. Música Mi vida no vale nada, si tú estás a mi lado, mi amor. Música Mi vida no vale nada, mi vida. Si tú no estás a mi lado, mi vida. Mi vida no vale nada, mi vida. Si tú no estás a mi lado, mi vida. Así ha sido pues la vida, mi vida, en qué triste yo me encuentro, mi vida Así ha sido pues la vida, mi vida, en qué triste yo me encuentro, mi vida Esto es la triste realidad, realidad Cantando, bailando yo vengo, mi vida, y así me esmai de volver en mi vida Cantando, bailando yo vengo, mi vida, y así me esmai de volver en mi vida Pero yo lo vuelvo solo en mi vida, vuelvo con otro querer en mi vida Pero yo lo vuelvo solo en mi vida, vuelvo con otro querer en mi vida Siempre con los éxitos originales, originales Desde los estudios escribo récord En el cielo las estrellas, mi vida, caminando dos y dos y mi vida En el cielo las estrellas, mi vida, caminando dos y dos y mi vida Así caminan mis ojos, mi vida, me gritan por verte a voce, mi vida Así caminan mis ojos, mi vida, me gritan por verte a voce, mi vida Suena, suena este ritmo, mi vida Hay parada que una serena, mi vida Suena, suena este ritmo, mi vida Hay parada que una serena, mi vida Hay canapas, pero canapas, mi vida Hay moriendo un gusto y por vos, es mi vida Hay canapas, pero canapas, mi vida Hay moriendo un gusto y por vos, es mi vida Venazo, 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 venazo Mi vida no vale nada, mi vida Si tu no estás a mi lado, mi vida Hacia asiento, pues la vida, mi vida Hacia asiento, pues, la vida, mi vida En que triste yo me encuentro, mi vida Hacia asiento, pues, la vida, mi vida En que triste yo me encuentro, mi vida Gracias por ver el video